Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno familia ya tenemos la nueva actualización como diré el título de este video Con algunas novedades como les había comentado la semana pasada, les había adelantado Un update que iba a estar cayendo en cualquiera de estos días Y bueno, ya tenemos disponible para disfrutar Y lo mejor es que incluso esta noche vamos a tener el nuevo pase de temporada Hoy miércoles, bueno cuando vean este video tal vez en la noche o mañana jueves Ya habrá salido evidentemente el nuevo pasecito que dedicaremos otro video Vámonos sin más preámbulo para acá y veamos las novedades de la versión 1.20.6 Probablemente ustedes van a estar, mira los veteranos Que tienen como yo casi ya 6 años jugando last day Hay una puta sorpresa que es super pequeñito para muchos Pero para los veteranos será como WTF Por fin, drone y su personalización Un drone es un aliado indispensable en el páramo cuando funciona adecuadamente Puede disparar a los enemigos, hacerlos explotar, acudirlos y hasta curarte en mitad del combate Así que los drones que vamos a poder, o sea vamos a tener un mercenario con una drone Pero con un droncito pues también vamos a tener nuestro propio droncito Que ya veremos que tan difícil puede hacer craftearlo Pero por ahora lo que se puede leer acá es que nos va a dar diferentes tipos de ayuda Para que todo eso suceda tendrás que encontrar planos especiales para módulos y crearlos en un banco de trabajo único en la base Así que vamos a necesitar encontrar diferentes planos Algo así como las modificaciones de armas probablemente Y esto nos va a dar diferentes atributos como lo que vamos a leer en la parte de arriba Encontrarás todas las recetas necesarias en la ventana de planos Como son las nuevas tecnologías Asegúrate de hablar con Chris en el asentamiento después de completar el acto 2 Centro de transporte Entenderás enseguida el beneficio de tener un dron cuando lo uses para llegar al centro de transporte Antes rebosaba la actividad pero ahora no hay ni un alma O casi Sin embargo la ubicación está repleta de botín valioso Y hay piezas para mejoras de dron Dispersas por toda la zona Como no las necesita nadie quedártelas para el uso de los supervivientes No es un delito demasiado grave Y puedes averiguar que le sucedió a quienes se refugiaron aquí después de la catástrofe Si lees las notas que irás encontrando mientras exploras el sitio Por lo tanto ya por aquí nos están diciendo Número 1 tenemos los drones Número 2 planos para modificar y tener diferentes atributos Número 3 tenemos que terminar ya por fin el acto número 2 Y con ello desactivar todo el tema de los drones Y número 4 tenemos una nueva zona Desarrolló el asentamiento, la producción aumentando Vamos a ser breves Así que solo diremos que hay nuevos bancos de trabajo y recursos Puedes usarlos para mejorar el dron Y desarrollar el asentamiento en general Encontrarás cada vez más oportunidades Los recursos de los pales ahora se muestran en ellos Entonces también el tema del asentamiento va a mejorar Va a tener algunos cambios Vamos a tener una nueva mercenario que ya se puede leer abajo Naomi la mercenaria Y los pales son estos donde colocamos algunos de los recursos Pero estaban cubiertos con una especie de lona Ahora vamos a poder aparentemente ver las cositas que pongamos allí Mejorar lo que ya tienes es una tarea igual de importante que crear algo nuevo Hemos modificado y mejorado el banco de armero Ahora puedes aplicar todas las configuraciones de armas guardadas en el inventario Tocando un solo botón ¡Gracias Dios mío! También se han realizado cambios visuales y de jugabilidad en el modo de expedición En el centro de mando y en el cuartel de asentamiento Que por eso es que ayer estaba bugueado el modo de expedición Pues están haciendo cambios dentro del juego Y creo que hubo algunos bugs o algunas cositas Pero ya se solucionó Además ahora se puede encontrar en sitios nuevos determinados recursos demandados Lo cual es una parte muy buena para terminar las notas Que muchas personas estaban teniendo un progreso muy lento en el asentamiento Por la obtención de los recursos Ahora se puede encontrar en sitios nuevos determinados recursos demandados Para la mejora del asentamiento a nivel general Y esto es una noticia muy positiva para todo el mundo mientras vamos entrando ¿Ok? Ya evidentemente ¿Dónde? Lo tocaremos después Señores La pantalla de carga Luego de casi 6 años Con la misma pantalla de carga ¿Ustedes saben lo que son? 6 años No, 1 No, 2 6 años Más de media década Con la misma pantalla de carga Solamente los ultra veteranos como yo Entenderemos este sentimiento Al fin Una puta foto Al fin Que Vir Cambie esa mierda Y pone algo nuevo Ya por acá un momentito Todavía el tema de los duelos La captura Las evacuaciones No está activo Dijeron que habían Cambiado Los cositas por aquí Por las expediciones Todavía no sé exactamente De qué se tratará Ya iremos Viendo cada Poco a poco Por lo menos este símbolo de acá Creo que es nuevo Pride infección Daña un por ciento de salud De un mercenario Dinero Dinero Destruye sacos de arena Torretas Escudo con un golpe Ok, bueno Esto ya lo veremos después Vamos a agarrar por aquí Recuerden que Estos recursos de acá Van mejorando A medida que van haciendo expediciones Mientras más expediciones Tenemos ya avanzadas Y desbloqueadas Estas cositas O estos recursos Todos los días Cada 24 horas Va a ser superior Y bueno Seguimos acá Nuevas cuotas Recibe las últimas noticias De Connor No ha ido a nada Inténtalo de nuevo Bueno Veo ahí que están Con la Con la radio ¿No? La señal es débil Tenemos que amplificarla De algún modo Tengo una idea Pero no estoy seguro Entonces Chris Parece que escuchó algo En la radio Vamos a hablar con él No logro captar La condenada señal La torre de radio Debería amplificarla Voy a necesitar ayuda Reúnete conmigo Junto a la torre del este Ok Ve a la atalaya Oriental Vamos allá rapidito Atalaya oriental Sería esta de aquí Vamos allá Y ¡Oh! ¿Pero qué es esto Mi niño? Nueva zona Permanente Ok No la había visto Ok ¡Hola! Mira todo lo que hay ¡Ah! Plano de módulo De dron Ábrelo Y conseguirás Un plano aleatorio Para modificar un dron Estructura de hierro ¡Oh! Mira Armas de De Genesis Scar Esto debe ser Componente del dron Sí Pieza de dron Era bastante obvio ¡Mierda! Ok 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 Ya sabemos Ya sabemos cuál va a ser El próximo video Obviamente Vamos a subir este video Rapidito Para trabajar en el siguiente Vamos a seguir por ahora Con el modo de historia Vamos poco a poco Ok Ya limpiamos Vamos a hablar con él Fuimos idiotas Al esperar Que no hubiera zombies Por aquí Encárgate de ellos Mientras preparo el equipo Ya lo hice Está listo Está listo Genial Ahora vamos a Comprobar el equipo Habla con Chris Vamos a esperar Según tiempo Tenemos que amplificar La señal O algo así La torre funciona Es la primera buena noticia Del día Perfecto ¿Qué tal ahora? O no El puñetero bloque Tenemos que Recalibrar el repetidor Pero yo no voy a ir ahí Y tú tampoco deberías Vamos a montar un dron Oí que uno caía A poca distancia de aquí A lo mejor hay piezas Que podamos Recolectar Creo que decía Ve al centro De transporte Y bueno señores Nueva zona Examina Los restos Del dron Bueno espero que sea Una zona permanente Para siempre Y que no me la quiten Cuando termine de hacer La interacción Que se lleva a cabo acá O las misiones Nueva reseta disponible Ok Entonces Por ahora Eso está diciendo todo Oh mira el símbolo Aquí de dron Ah mira Dron necesario Para poder entrar Déjame darle un vistazo Esta era la parte Que se veía en el trailer Listo Entonces ya tenemos La receta Del dron Bueno lo hice ahora Monta el dron Y el puesto De carga Entonces vámonos para acá Vamos a buscar La nueva mesa De trabajo Ok Me acuerdo de colocar Ahí el símbolo Aquí la tenemos Dron y puesto de carga Ok Materiales Por ahora Muy básicos El único sería Este Más o menos Pero eso lo encontramos Se hace muy rápido Obviamente El asentamiento Entonces corto el video Un momentito Mientras saco Estos materiales Estamos listos Tenemos ya todos Los materiales Dron y puesto de carga Compañero volador Y su puesto de carga Ok Y vamos a colocarlo Por aquí mismo En mi taller Vamos a ponerlo Ah la mesa Es bien chiquitita ¿No? Me esperaba una mesa Un poco más grande Pero es bien pequeña No sé muy bien Cuál es el frente De la mesa ¿No? Pero Sí vamos a dejarlo ahí O podemos colocarlo Un poquito más Céntrica Para que sea más Un poquito más visual Para verla Completa A ver Vamos a moverla Por lo menos Momentáneamente La podemos mover Para acá Me la esperaba Más grande ¿No? No sé si podría Tener más de uno No Decía solamente uno Creo A ver Dron y puesto De carga Ok Y aquí se puso La cosa complicada A ver Todos estos materiales Por acá Normales Ok Esto de aquí Baterías Bueno Ya Desde que completamos El todoterreno Hace tantos años Tengo muchas baterías Por ahí Reunidas Pero Aquí lo que estoy viendo Esto se encuentra En el laboratorio Ok Esto Bueno Que habla de aluminio No es tan sencillo A nivel del asentamiento Pero Mando de vuelo Dispositivo clave Para controlar un drone Se puede encontrar En el laboratorio Del puerto Ya se podrá encontrar En el laboratorio Del puerto Ok Entonces nos dice Monta el drone Y el puesto De carga Y bueno Pareciese que Nos encontramos ya El primer muro Y un muro Probablemente Bastante grande Porque Mando de vuelo Había que ir Vamos a hacer una cosa Ahorita voy a hacer un directo Monto este video Y me voy a ir a directo Ok Y el resto de las cosas Creo que las voy a hacer Hace tiempo Que no hago un directo En Twitch Entonces Voy a montar este video Voy a ver De todas maneras Que más encuentro por aquí Para mostrar en este video Y me voy a directo Un rato Ok Y allí entonces Entre todos Vamos a ir Inspeccionando A ver que podemos encontrar Probablemente El drone Se pueda Construir Ok Sin ningún inconveniente Pero algo me dice Que vamos a tener que pasarnos El laboratorio Diez veces Para poder tener el drone Y bueno Ya vemos acá Que monta el drone Hasta que no monte el drone No puedo continuar Estoy aquí como que Trabado Y por cierto Ahora que veo Este pedacito de aquí No sé por qué Ya este pedacito de acá Y este pedacito de acá Vamos a lo único que no tengo En nivel 4 Más algunas de las paredes Y es hora de que lo haga Yo no me acuerdo Que en nivel 3 Mi muro lo tengo en nivel 3 Lo subió hace dos semanas Pero el aspecto Si no me fue a la memoria Se mantuvo exactamente igual Al de nivel 2 Yo creo que ahora Si lo cambiaron visualmente Ahora se tiene Un poquito más De Está más chulo Subirlo Al máximo nivel Tiene alambres de púa Tiene unos faroles Es mucho más Amplio Se ve más Robusto Y visualmente Está Más genial Pero claro Recuerden que Subir Al final Subir el muro Al nivel 3 Es más que todo Por el aspecto De poder construir Las cosas En nuestro asentamiento Y aquí Lo que les comentaba Esto Nos pusieron Nos pusieron Todos los materiales Acá Con el Reinicio Por así decirlo Ok De Las Las paletas Para poder colocar Todas las cosas Estoy pensando Que más Bueno También se supone Que ahora vamos a tener Una nueva forma De conseguir estos recursos O recursos generales Del asentamiento No sé si aparecerán Ahora en otras zonas Como Algún búnker O aparecerán En No sé El puerto Que ahorita vamos a ir al laboratorio En el directo Podemos hacer como que Un sondeo A nivel general Y les traigo la información En el próximo video Porque bueno Evidentemente esto acaba de salir Y desconozco muchas cosas ¿No? Pero Sí Podemos colocar esto acá Si coloco de dos tipos ¿Cómo se vería? Ah Mira Se pone así Uy Que chulada A ver Oye Que chulada Ok Me gusta Me gusta Vamos entonces hasta acá Resumen Ya se ha ido la utilización Hay mercenaria nueva Pero no la hemos desbloqueado Tenemos algunas cositas Como el muro Nivel 3 Que cambió Visualmente O que ahora podemos ver acá En los almacenos O bueno En estas paletas Lo que vendría siendo Los recursos que vamos colocando En cada una de ellas Podemos construir Un Un dron Pero todavía necesitamos Algunos recursos nuevos Y podemos sacar recursos De asentamiento En otras zonas Pero todavía no me queda claro En cuáles Todo esto lo vamos a ir Viendo O inspeccionando Ahorita en el directo Abajo en la descripción Tienen el link Cuídense un montón Y nos vemos en la próxima Chao Chao ¡Gracias! ¡Gracias!